Amigos, vamos a darle, vamos a reaccionar al buen YouTube Rewind Hispano Donde sale vuestro pana, el Tito Vallestax Salimos ahí, en el YouTube Rewind Hispano Los que lo hayáis visto ya, ponedme aquí en el chat ¿Qué os parece del 1 al 10? ¡Dale caña del 1 al 10 aquí! ¿Qué os parece? ¡Decídmelo! Ahí está, ahí está Ojo, 10, 10, 10 Supongo que los que ponéis 1, se os habrá olvidado poner el 0 detrás, ¿no? Del 1 al 10, chill, 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 que lo petáis Chill, que me estáis petando el ordenador ¿A quién no le mola el Rewind? ¿A quién no le mola el Rewind? Comentamos Bienvenidos sean al YouTube Rewind Hispano 2020 by Alec Molón Vamos a verlo Yo no me he visto nada, eh ¡Nada de nada! ¡Felicidades, jugador! ¡Has superado el año 2020! Bueno, bueno Soy Alec Molón ¡Qué película se he montado, ¿no? De locos, eh Gracias al pretérito pluscuamperfecto ¡Bienvenidos a la batalla más épica del año! ¡El Pepe! ¡Ay, que no me ha jugado! ¡El Pepe! ¡Este es hecho! ¡Madre mía, un cabello tóctico! ¡Buenos alumnos! Hoy vamos a aprender a hacer el cortecito ¡El D-Duck! ¡Coño, el Mario! ¿Estáis todos conectados? ¡Este es el del GIF! ¡Meme mío de antes! ¡El del GIF! ¡Es ese! ¡El problema es que me he comido una albendra justo antes! Cuando queda un trozo de pizza Las pibas ¡Ay, amiga! Solo queda un trozo de pizza Tranqui, amiga Sí, yo ya estoy llena Los pibes Pues a mí me mide Dos centimetracos ¿Tú? ¿Es ese último trozo de pizza? Sí Yo no sé cuándo salgo yo, ¿eh? No tengo ni puta idea A bueno, adiós, máster 2020 Parecía que iba a ser un buen año Todos encarábamos la nueva década Con una actitud positiva Hasta que de repente Empezó el caos En enero Crece la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte El mundo tiembla Ante una posible tercera guerra mundial Cae el tiparraco disparando En febrero Varios incendios arrasan los bosques de Australia Destruyendo millones de hectáreas de naturaleza En marzo La pandemia por el nuevo coronavirus golpea el planeta Se viene Rápidamente Se empieza a buscar la cura Y en abril Nos vemos obligados a estar confinados en nuestras casas Y nadie sabe cuánto durará esta pesadilla Noticias de última hora 2020 está siendo sin ninguna duda el año más caótico Cada semana están apareciendo nuevas amenazas que conducen a la humanidad al borde de la extinción Los supermercados vuelven a estar ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! Ya habéis escuchado, chavales ¿A quién no le mola el papel higiénico? Tenemos una visión Estos sois vosotros Y este es el objetivo Preparen sus armas ¡Es la hora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A quién no le mola el papel higiénico? ¿A quién no le mola el papel higiénico? ¡Ja, ja, ja! Se lo dije al Alipa que me lo dejase decir, ¿eh? Me lo dijo el Tarifa, ¿eh? Fue idea de la rata, ¿eh? ¡Joder, los mando por el papel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué está pasando? No somos los únicos que queremos el papel Tenemos un... Problemilla ¡Corre! ¡Qué guapo está, eh! ¡Jesucristo el vídeo! ¡Aquí no le vola el papel higiénico! ¡Cogerlo todo! ¡Manchando el macaco editor! Ahí lo tenéis, así edito los vídeos del Ballestax Listo, guiado, listo, luces, motores, listos Señor, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Escapar de Latinoamérica Estimados pasajeros, les habla su comandante Les informamos de que el despegue será inmediato Por favor, siga las instrucciones de nuestros compañeros Vale, escuchadme todos En caso de emergencia, tenéis debajo de vuestro asiento un cubo para hacer water ¡Vale, chicos! ¡Vale, chicos! El típico meme de sacarnos de LATAM, ¿sabes? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no hay tiempo! ¡Tú frío, corta miel! ¿Y esta bruña de quién es? ¡Oh, amigo, Karel! ¿Qué te ha puesto? ¡Andas con frío! Señor, nos queda poco combustible Vamos a esperar Yo no me he visto nada del Rewind, no sé ni quién sale No sé nada, ¿eh? ¡Hagamos esto junto! ¡Fularlo! ¡Ya! ¡Qué currada de vídeo, eh! ¡De putos locos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señores y señores! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hamborra! ¡Hamborra! Aquí es donde grabé yo lo del camión En el mismo sitio ¡Es hora de hacer kill! Pero hasta las putas misiones han hecho, eh! ¡De putos locos, eh! ¡Suscríbete! ¡Gebra de mí! ¡GUA! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! Si veis donde grabaron esto Es donde yo grabé lo del autobús Si veis con lo poco que tenían Lo que han hecho Os lo digo de verdad A lo puto cináis ¿Algún día nos meterán el counter? ¿Qué haces con los problemas Horacio? Pero esos no son el No son el El Auron y el Perchita Porque no salen ellos ¿No? ¿No? ¿Qué currala se me atente vídeo? No sé si vivirán Ah, sus personajes son No son los negros del autobús de verdad, ¿no? ¿Cómo? Si los han conseguido a esos son dioses Ah, no son no Vale, vale Personas que han dado su vida Por todos nosotros Y a todos aquellos que nos han dejado Su recuerdo vivirá siempre entre nosotros Y dicho esto Volvamos a los memes Lo que aún hay vídeo, bro Que lo ha hecho en dos meses esto, eh O sea ¿Vosotros sabéis la locura que es? Esto también fue grabado allí Creo, eh Creo que sí ¿Qué pesadilla con lo de los viernes de la jungla, bro? Pensaba que estaba buscando su chat El horno que es el jefe, bro El horno que es el jefe Esto es lo que me ponía ahí fue el chat, ¿no? Ahí está, ahí está Ahí está Puto estrol de los cojones ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí está el bicho! ¡Ahí está el bicho! ¡Ahí estaba el bicho otra vez! ¡Ahí estaba! ¡Ahí está! Como lo sabía que me habíais puesto por algo, hijos de puta Puto chatrol ¡Qué pedazo de tron, bro! ¡Sí, ya! Yo lo he visto ahí cuando ha sacado los de calvo Cuando ha sacado los de calvo no lo he visto Cinco millones de likes Cinco millones de likes Cuidado, que no es una broma, eh Para entrar en el top 10 vídeos no musicales Con más likes de mí Como dije, este... ¿Cuántos tiene PewDiePie? Pero si tiene... Uno, dos, tres, cuatro Son de PewDiePie de los diez Muy grande la like, eh Creo que va a subir un tomas falsas o algo, eh No este, sino que subirá otro Que subirá otro La currara que lleva esto de putos locos, eh Lo ha hecho en dos meses Buscar a Alex Molón en YouTube y lo tenéis ahí Todos los que están ahí tienen que estar, eh O sea, no os penséis que tal Todos los que están ahí tienen que estar Y es así, no pasa nada Y no me molesta que haya gracia Si os pensáis ahí me molesta algo Que yo me hubiera visto y no he tenido ningún problema ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!